Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar es ventilar todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret. Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión a las dos de la mañana, va a divertirse, básicamente como lo he hecho mucho tiempo yo, y bueno, pero es un cabaret.